Muy bien muchachos, estamos en el capítulo 3 de la serie Recorriendo de mi canal. Estamos hoy día de camino, hoy día martes 24 de noviembre, son aproximadamente las 10.40 de la mañana, creo, no sé. Estamos de camino a la quebrada de Macul, como dije en el capítulo anterior, ese iba a ser el destino del próximo capítulo, y hoy día lo estamos cumpliendo. Vamos caminando, son como 20 minutos de caminata, hasta llegar a la entrada. Tuve que tomar dos micros y aparte esta caminata de 20 minutos. Ya estamos a una altura bastante considerable, y eso que todavía no entramos. Les voy a mostrar cómo se ve esto. Pero mira, para allá se ve la ciudad. No sé si se... Ahí está el Costanera Center, no sé si lo lograrán ver, el edificio más alto. Y ahí está. Así que eso, ya vamos. Ahora les voy a mostrar la entrada y continuamos. Ya estamos dentro de la quebrada de Macul, y mis primeras impresiones son bastante buenas. O sea, me está gustando el lugar bastante natural. No es tan como el parque metropolitano, que está todo pavimentado, todo indicado. Este es más natural, más primitivo. Está muy bonito. Bueno, les voy a mostrar ahora en la parte que decidí hacer una pausa. Está aquí tranquilito, no se escuchan los típicos autos de la ciudad, nada. Para venir a relajarse, esto está pero espectacular. Para hacer día martes, he de decir que anda harta gente, anda bastante gente. Y para entrar, nos pidieron mis datos, un número de emergencia, mi número, y eso. Cómo registrarse, porque parece que mucha gente se pierde acá. Hay como números de emergencia y todo. Pero también me dieron un numerito, que va a estar mostrándose ahora. Y ese numerito te lo piden en otra parte, con un segundo control que hay. Te tienes que entregar ese numerito. Y nada más, de momento la visita está siendo muy bonita. Y nada más, de momento la visita está siendo muy bonita. Es muy fácil la subida, me está costando. Me he cansado harto, así que dije, no, mejor voy a parar un ratito, tomar aire, tomar agüita, y después continúo, porque si no voy a terminar desmayando. Bueno, traje dos botellas de esta llenita de agua y ya terminé la primera. Y no sé cuánto nos falta por subir, pero igual he avanzado harto. Está muy bonito. Así que yo estoy descansando aquí un ratito y después vamos a continuar. Así que nos vemos en la cascada, que creo que es donde yo voy a llegar hoy día, porque hay otro camino, pero son, por lo que leí, cinco horas de caminata. Cinco horas de caminata. Ahí de vuelta son diez horas. Así que para allá nos vamos a ir. Vamos a llegar hasta la cascada, ese va a ser el destino final. Y después nos vamos a retirar de este hermoso parque La Quebrada de Macul. Bueno muchachos, ya estamos por fin en la cascada, en el punto final que quería llegar hoy día en este recorriendo. Estuvo muy bueno, muy bueno. Se subió la subida, harto de empinada por ratos, lleno de tierra. Queda ahí con los zapatos cochinos, pero vale la pena totalmente. En total me demoré como una hora y media en llegar acá a la cascada, desde el principio hasta acá, una hora y media de caminata. Igual, o sea, un poco más que en el San Cristóbal, pero no es tanto. Y de verdad vale la pena. Si querés venir a desconectarte totalmente este lugar. Anda harta gente, mucho niño. Yo no sé cómo los cabros chicos llegan hasta esta parte, pero de valorarse. También vi a un viejito, tendrá sus 60, 70 años. Y el llegó acá, o sea, yo la sufrí más que la mierda y el viejito ahí paraíto, hermano. Pero bueno, así que eso muchachos, ya cuando salgamos de la quebrada de acá, les voy a mostrar, les voy a decir mi experiencia, recomendaciones y todo eso. Pero muy bonito todo, me gustó. Así que nos vemos abajo muchachos. Bueno muchachos, una vez ya estábamos fuera de la quebrada de Macul, después de, mira, empecé a las 11.06 y son las 12.40. Así que igual me demoré sus horas, 40, dos horas y media yo creo en total, del principio al fin. Igual es complicado, va mucho más difícil que el parque metropolitano, el camino de tierra. Así que te vas a quedar con los pies cochinos. Les voy a mostrar los míos. Bueno, miren esta shit, o sea, miren mis pies, bueno. Así que si van a venir, por favor no vengan con calcetines blancos, porque va a quedar la cagada. Y bueno, muy, muy grata la visita a esta quebrada de Macul. Me gustó bastante. Cosas que acatar, en la quebrada de Macul sí se puede beber alcohol. No como en el parque metropolitano, aquí sí dejan por lo menos disfrutar, aunque sea una cervecita. Pero dicen que evitar el consumo de alcohol, así que está bien. Y también vi una tarántula, no sé si se llaman arañas tarántulas, pero les voy a mostrar, la grabé. Y después, bueno, más arriba me pillé otra y la pasé a pisar y me asusté más que la mierda, hermano. Pensé que me iba a picar la hueá o algo. Pero nada, así que muy bacal la visita, me gustó. Lo recomiendo visitar totalmente y venir con agüita. Así que nos vemos muchachos en un próximo recorriendo, que ahora no sé dónde será. Pero no sé, si tienen alguna recomendación, dejadlo en los comentarios. Suscríbanse al canal si les gusta. En la descripción va a estar mi canal de Discord. Ahí siempre aviso todo. Y nos vemos en una siguiente edición. Chau.